Casi muriéndose de sed, una hormiga bajó corriendo a un arroyo y arrastrada por la corriente, se encontró a punto de morir ahogada. Una paloma, que se encontraba en una rama cercana, observó la emergencia. Desprendiendo del árbol, una ramita la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga y la salvó. La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le devolvería el favor. Aunque siendo tan pequeña, no sabía cómo podría serle útil a la paloma. Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que se encontraba cerca al ver la emergencia, lo picó en el talón, haciéndole soltar su arma. El instante fue aprovechado por la paloma para levantar vuelo y así la hormiga pudo devolverle el favor a su amiga.